Ya, ya, ya. Y todos me dicen que no me preocupe por Raúl. Pero qué clase de persona sería si no lo ayudo justo cuando más lo necesita. Además, solo lo estoy haciendo por caridad. Nada más. ¡Señor de Chalo! Ay, Margarita, me asustaste. ¿Grey salió? Sí, yo sé que salió. Me la crucé en el parque. Es más, viene corriendo detrás de mí, pero felizmente yo lo hago más rápido. Eso me va a dar unos cuantos minutos para conversar antes de que llegue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted le está cortando las alas. No entiendo de qué alas me hablas. Señora Chalo, ¿alguna vez se escuchó la frase con la ayuda de mis profes volaré con mis propias alas? Bueno, usted no está ayudando en nada. ¿Qué es eso de asustar a Nicolás justo cuando se está acercando? Perdón, yo no he asustado a Nicolás. Acá entrenó, señora. Es verdad que este chico no tenía mucho ingenio, ¿ya? Muy lindo, como poco, pero no muy inteligente. Y si a eso le sumamos, que la madre, o sea, usted, le pide que se aleje, ¡nunca se va a lograr nada entre ellos! Margarita, basta de decir tonterías. No, tampoco me reprima a mí, señora Chalo. No te estoy reprimiendo ni mucho menos. Pero tampoco quiero que mi hija se ilusione y después se esté sufriendo. ¿Y por qué esto sería solo ilusión? ¿Por qué sería tan imposible que por fin Nicolás se fije en Grace y sean felices para siempre? Porque esas cosas no pasan, Margarita, no en la vida real. ¿Cuándo dejó de soñar usted, señora Chalo? Ay, por favor, mira, la verdad es que no tengo tiempo. Y si le he hecho una cascarita de naranja a los frijoles, no le da gas. Margarita. Amiga, Grace, ¿cómo estás? Deja a la mamá, seguro está hablando tonterías. Ya, estoy acostumbrada, no te preocupes. No sé por qué te cuento mis cosas. Porque soy tu mejor amiga. Y aparte necesitas una cómplice, ya que nadie te apoya en tus aventuras de amor. Ya, chao. Amiga, hablamos más tarde. Ah, me estás botando. Yo que te apoyo. ¿Pollo? Dejé el pollo en el parque. Grace, ¿por qué les tenés que contar las cosas de las que hablamos? Porque con alguien tengo que hablar. ¿Que ahora tampoco quieres que tenga amigas mujeres? Hija, no me malinterprete. Yo solo... Solo quieres que no sufra y para eso debo dejar de ser amiga de Nicolás. Ya sé, mamá. Deja que viva mi vida, ¿quieres? Encima que me preocupo por ella y me contesta de esa manera. Está bien. Está bien. Que se ilusione, que sufra y que aprenda. Yo no me voy a meter más. Tiene la sonrisa angelical. Tan sencillo...